Aquí tenemos a Carolina. Hola. ¿Estás cansada? No, cansada no, estoy aquí que estamos apenas en el miedo que hace el corazón a Wi-Fi. La niña Liz. Hola. Aquí tenemos a... Hola, hola, hola. Aquí está el ingeniero mayor, Mr. Márquez. Y aquí tenemos a Guillermo, próxima estrella de la tritósfera, ¿no? De la tritósfera televisiva de Internet. Y aquí está el señor. Yo vengo de un trasteo. Hace parkour, ¿no? Hace parkour. Yo vengo de un héroe, ¿no? Hace parkour. Yo vengo de un trasteo. Hace parkour. Yo vengo de un trasteo.